Unas bombas que van a alocar a todos los chicos de aquí de la Radio Nueva QFM donde mandan nuestras cumbias Tú siempre me traes competencia, eso no se vale Te he traído mis ahijadas, tú sabes que yo tengo ahijadas Y ahora te voy a presentar a las chicas de Pasión Latina Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a esta mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Ay, qué bonito, ay, esa canción me da pena a mí ¿Por qué? Porque la chica dice que debería respetarse, es cierto, porque hay chicas que no nos respetamos Eso, me encanta esta canción, a ver, un poquito más Llegate más, llegate más Y el de otros es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Y así no te amará jamás A nada, 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 a nada Bueno, ellas son mis ahijadas, las chicas de Pasión Latina Oye, están recontra guapas esas chicas que entiendan Gracias Preséntense, preséntense bebitas a todo el público ¿Cómo se llaman? A ver, cada una Mi nombre es Lisbeth, soy de Amazonas Chachapoya Eso Chachapoyense Chachapoyense Mi nombre es Leonor Vargas y vengo de Chimbote, donde se come rico ceviche Chimbote, ay, eso A ver, por acá, por acá Hola, soy Graciela y bueno, soy de Trujillo De la terna primavera De nuestra tierra, de la moneda de chocolate Ahí está Yo soy Karen Aponte y también muy encantada de estar aquí en esta mañana Y espero que sigan divirtiéndose aquí con la nueva Cúbica en este lindo programa Eso, bonita Bueno, un aplauso para ellas Nunca suben estos chicos de ventas, nunca suben, que están por acá Bueno, nos han traído su disco nuevo ¿Cómo se llama el tema? Ahí está, Así no te amará jamás Y Olfato Femenino, que están de promoción Así no te amará jamás Están promocionando, ah Y además también nos han traído un calendario De infarto, de infarto De infarto, déjame decirte que es de infarto Con mucho cariño para todos los fans Un calendario No apto para cardíaco Bueno, yo les voy a narrar un poco acá Vamos a ver ¿Estás seguro? Les voy a narrar aquí Los muchachos se están manejando En enero, acá está, para la página web Acá está Enero sale quién Bueno, ahí estoy encerada Estoy lista para la casa Para la casa de lobo Está totalmente tolaca mostrando el pechereque Todo, todo Todo, está mostrando Pero muy profesional Claro, está muy bonito A mí me gusta mucho el calendario Pero ya en la portada nomás Hay unas fotos Ay, Dios mío De infarto Mira, con que vean la portada nomás Ya fueron ya Ay, Dios Está muy bonito el calendario Así que De verdad Gracias Muy bonito Muy bien Las fotos Vamos con la canción que me encantó De nuevo Chucho, por favor De nuevo Pueblo, por favor Desde el principio ¿Qué te pasa? Son mis ahijadas Ya pasajado Vamos Eso, las faltas Oye, la mi amor Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más Feliz Alcanta, alcanta Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final Feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar Mi amigo Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez se va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amarán jamás Para que vean y escuchen Qué lindo que cantan Que cantan Cantan de verdad Cantan en vivo Porque acá las hago cantar yo para demostrar que son cantantes profesionales No son así improvisadas Bueno niñas, cuénteme cuántos años tienen cada una Son chibolitas, solteras, casadas, vidas, divorciadas Solteritas, solteritas y sin compromiso En cada show buscamos un amor Siempre un galán Pero en realidad estamos enamoradas de todos nuestros fans Todos nuestros públicos que siempre nos siguen A ver Una por una me va diciendo su nombre y sus medidas A ver Gracielita, empezamos con Gracielita Una por una su nombre Graciela, una morosa Esta morena tiene un cuerpo horrible Tiene un cuerpo queazo Bueno, mis medidas, no sé, no me acuerdo A ver chica, yo te voy a tocar bien para meditar Tenta revienta Tengo 23 años 23 añitos Es una morena espectaculona A ver, espera, vamos con ella ¿Cuál es tu tipo de caballero, tu novio ideal? Como tú comprenderás Lo importante es que la quiera y la respete Como toda trujillana es buena pobre ¿Trujillana es ella? Trujillana de Paijan De Paijan del Nord Del Valle Del Valle Hay Paijanera es ella El Paijanero Para llegar a Paijan te vas a trujillo Tomas el Paijanero y llegas Vamos con la siguiente muchacha A ver, presenten por favor Ella, tú tu mamita, la cantante Yo soy Lisbeth Lisbeth Lisbeth, la más grandaza del grupo ¿Cómo así mi amor? Mil de un metro ochenta No soy la más chiquita La más picaraona La más fastidiosa A ver, ¿cuáles son tus medidas Para que ahorita un taxista se choque? Ochenta y cinco Espérate, arriba ochenta y cinco Ochenta y cinco Cintura Cintura Seis tres Seis tres Noventa y tres Noventa Es abusiva Está muy bien Dentro de las medidas Está bien Poquito más y no igual Uy, se chocó Uy, se chocó Se chocó Un taxista que acaba de chocarse Mira lo que has provocado Se atoró con su baba y se ha chocado A ver Y bueno, ¿cuál es tu tipo de hombre? El De galán De galán Los altos Los altos Los platanazos Que sea inteligente, ¿ah? Ay, no, también estás pidiendo demasiado Un hombre alto Pues no, es inteligente Claro Que se debe pensar No, sí, no Sí, ay, por ahí Sí, ay Te vas a quedar buscando hombre No, no, no No, no, te vas perdiendo más Bueno A ver ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, ella ¿Tú de dónde dijiste que era de Chachapoyas, no? De Chachapoyas De la cultura Chachapoyas Pero su dejo ya no se nota ¿Cómo se le dice? Chachapoyonas Chachapoyanas 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 Ay, sí Ya, y qué Si quiero ir a visitar Chachapoyas ¿Qué me recomendarías comer? A ver allá, por ejemplo El Cuy Chachapoyas 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 Las medidas son 90 Prima, espérate, arriba Arriba, arriba 90 Ya 65 65 Y abajo 100 Oye, está rica la chivola, está rica Está para darle curso Oye, pero es altísima también, Karen Es alta ¿Cuánto mientas? Esta es grandosa Grandosa Un metro setenta Pero siempre me cortan los tacos No es justo Para estar en tamañita Para que todas estén del mismo tamaño Bueno Ustedes se llaman ¿Cómo se llama la agrupación? Pasión Latina Ay, está que lindo Vamos con la otra Pasión Latina A ver Mi nombre es Leonor Vargas Leonor Hola, Leonor Tengo 26 años Tiene una voz así Y mis medidas son 90 64 Y 100 Y ya me olvidé 100 y pico A ver, Chucho Pero Leonor A ver, Chucho ¿Cuánto crees que es de cadera? Se vuelve hombre ahorita Que separen Que separen Mira la vez Una vueltita Toca, pues, hijo Se pone nervioso ¿Cuánto crees que es? 90 Ha dicho ciento y pico Inconcluso No, esto es Es que yo en México No tiene experiencia, creo, en cadera Soy chico sano Soy chico sano Bueno, el tipo de chico que me gusta Son chaparritos Patas cortas Chaparros, pata cortas Bueno, yo soy chaparrito Y él tiene la pata corta La pata así, un poquito larga La tengo Y con cristadores Detallistas La patita la tiene cortita Y los pies grandes Y comer el ceviche Rico ceviche, bien picante Como se come en chimbote Claro, pero el ceviche Que no tiene picante No es ceviche Así de simple Vamos a escuchar la canción promocional One more time One more time Una vez más Una vez más Cantes esa Esa es la canción árabe Pues Esa es la canción árabe Alá, 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 alá A ver, a ver Ahí va Vale Sí, en exclusiva Pasión latina Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más De mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final Feliz Mamatita Ve que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar Mamatita Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene que dar Mamita No Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Mi vida es un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Ahí está, muy bien Muy bien Eso Paso, paso, paso Uno, dos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cambia el paso, cambia el paso Tres, cuatro, cinco Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Si no te amará jamás No sé si no te amará jamás Pero tú no me haces caso Yo te estoy diciendo Y no te amará jamás Ellas son Ellas son Pasión Latina En cumbias y risas Invitadas Invitadas especiales hoy día Hoy por ser Navidad a todos los chicos de la Corporación Radial les hemos traído un regreso Los jeropas ya han venido Regresamos con más ¡S vigilante! ¡Muchas y rosas! ¡No me voy! sya ¡Gracias!